¡Hola! Soy Lola y les doy la bienvenida a la clínica veterinaria Reino Animal. Erika es la encargada de recepción. Les darás tus datos y les dirás qué es lo que necesitas. Primera parada, el consultorio. Aquí tendrás tus controles, desparasitaciones y vacunas. Y si estás enfermito, en tópico te harán los análisis necesarios. Y se evaluarán en laboratorio. Y si alguno de ustedes lo necesitara, tenemos una sala de cirugía que está equipada y al mando de un profesional especialista en operaciones. Para nuestros amiguitos que les gusta ensuciarse, tenemos el área de grooming para un súper baño y un cambio de look. ¡Ah! Y no olvides de engreirlo con un juguete y un bocadillo. ¡Hola Lola! ¿Pueden atenderme a las 10 de la noche? ¡Claro! La atención son las 24 horas y no necesitas sacar cita. Solo acércate y te atenderemos. Además, de 8 de la mañana a 8 de la noche, nuestro transporte de animalitos te recogerá desde tu casa. ¡Ah! Y no te olvides de llevar tus medicamentos. Reino Animal. Mascotas sanas y felices.